Es un acuerdo tripartito sobre el sistema de resolución de conflictos individuales en Castilla y León para poner en marcha la asunción de los nuevos procedimientos de conciliación y mediación por parte del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León del SERLA. Y por tanto es una novedad desde el punto de vista de que hacemos extensivo los trabajos que hace el SERLA que siempre desde su creación se ha centrado en los convenios colectivos ahora se va a dedicar a los conflictos de carácter individual. Por tanto es un paso que se da más allá. El SERLA, como ustedes saben, es una institución de naturaleza pública en cuyo patronato estamos representando las partes que estamos hoy aquí. Y el SERLA se constituyó hace dos décadas, en concreto hace 20 años y por tanto es un momento muy oportuno para esta firma porque hace 20 años que se constituyó el SERLA y se constituyó con la finalidad de servir de mediación, de arbitraje en el caso de conflictos de carácter colectivo. Y hay que decir, me pasaba antes Vicente Andrés en nombre de todas las partes unos datos ciertamente relevantes de lo que ha sido la actividad del SERLA desde su constitución y que yo destacaría dos hechos en lo que tiene que ver con esos conflictos colectivos que luego él puede ampliar, que se ha mediado y arbitrado en un total de 3.600 conflictos colectivos de su creación y ha afectado a algo más de un millón y medio de trabajadores. Y en concreto en el año 2015, en el último año cerrado, fueron 243 las arbitrajes y las mediaciones realizadas con casi 94.000 trabajadores en el año 2015 en lo que afectaba a la mediación. Que de todas formas hay que decir que la cifra ha venido bajando en los últimos años quizá también porque ha habido menos conflictos. Hay que recordar que en el año 2013 fueron más de 400 las mediaciones. En lo que veamos de año 2016 hasta agosto han sido 172 las mediaciones para más de 90.000 trabajadores. Por tanto, el SERLA es una institución eficaz que funciona y que está siendo útil y ese funcionamiento eficaz y de utilidad es lo que nos ha animado a dar un paso más en los servicios que en el futuro pueda dar el SERLA. Que hasta el momento no eran pocos. Como les digo, en el último año 243 mediaciones, más de 93.000 trabajadores beneficiados por esas mediaciones porque eran conflictos colectivos. Pero ahora vamos a dar ese paso hacia la resolución autónoma de conflictos individuales, hacia esa conciliación, mediación y arbitraje que va a afectar a todas las personas, empresas y trabajadores que tengan un conflicto de carácter individual, que no tenga un carácter retributivo. Hay que decir que este acuerdo que hemos firmado hoy tiene su origen en el acuerdo del diálogo social de este año desde el mes de enero y desde entonces venimos trabajando todas las partes en el objetivo que teníamos preparado, todo lo que son las actuaciones preparatorias, adecuación de instalaciones, formación de profesionales, articulación de procedimientos. Como les digo, esto nos va a permitir agilizar trámites y reducir costes, porque lógicamente va a haber muchos acuerdos previos a la vía judicial y por tanto va a haber reducción de costes para los trabajadores, para las empresas y para la propia Administración de Justicia. Les daré un dato que yo creo que es importante, que como media de los últimos años, los conflictos individuales que no son de reclamación económica ascendieron a una media de 11.000 conflictos individuales que son los que ahora se arbitrarían por parte del SERLA como media de los últimos años. Se va a hablar de los conflictos individuales sin reclamación económica, por lo que los que tienen reclamación económica van a continuar en las oficinas territoriales de trabajo. Claro, ustedes piensen que si hay 11.000 reclamaciones individuales y hay dos partes en cada una de las reclamaciones, que son empresa y trabajador o trabajadores, pues estamos hablando que son decenas de miles los beneficiarios de estos procedimientos de arbitraje, porque en cada uno de los arbitrajes hay al menos dos partes e incluso en cada una de las partes puede ser más de una persona. Esto se va a iniciar en la provincia de Valladolid, porque es donde tenemos los servicios centrales de todas las instituciones y donde está el único servicio territorial a día central, el único edificio central que tiene el SERLA. Y, por tanto, si hubiera alguna necesidad de apoyar, de implementar, se puede hacer más fácil desde Valladolid. Decirles que en Valladolid, de los 11.000 conflictos individuales que estamos hablando, la media anual fueron 2.900. Con lo cual, el primer reto es abordar estos 2.900. Se va a mantener de forma dual durante una primera fase, que puede durar un par de meses hasta el fin de año, la posibilidad de que los trabajadores y empresarios puedan ir tanto al SERLA para estos conflictos individuales como para la Oficina Territorial de Trabajo. Y a lo largo del año 2017, en el 2017, extenderíamos este servicio a todas las capitales de provincia y a Ponferrada, que son los lugares donde hoy hay juzgados de lo social. La idea es que este servicio se pueda prestar en todas las localidades de Castilla y León que tienen juzgado de lo social. Y estamos hablando de las diez localidades, que son las nueve capitales de provincia y Ponferrada. Inicialmente en Valladolid. Desde la experiencia de Valladolid, lógicamente, vamos a aprender de los aciertos, pero también, si cometemos algún error, pues lo podremos tener en cuenta para el futuro. Y en el año 2017, pues lo vamos a extender a todas las localidades que les hemos dicho, a cuyos efectos seguiremos avanzando en los términos y en las direcciones que hemos establecido. Para que se ponga en marcha en Valladolid, pues estamos ya en fase de todo lo que es el carácter definitivo. Es la contratación de las personas que inicialmente en Valladolid llevan el aspecto del SERLA, que serían tres personas, y los mediadores, que van a ser en Valladolid 36 mediadores elegidos por las partes, que son 18 a propuesta de CECALE y 18 a partes iguales a propuesta de los sindicatos mayoritarios, nueve de comisiones obreras y nueve elegidos y propuestos por UGT. Lógicamente, en las mediaciones solamente va a ir uno de ellos, en cada uno de los casos se les irá llamando por turno, y de tal forma que la Administración autonómica va a garantizar la financiación de los costes, que son las existencias técnicas, los gastos de contratación del personal que hace los servicios centrales, la formación de los medios personales, los gastos materiales y de funcionamiento y las compensaciones a los conciliadores y mediadores. Todas las partes ahorran, porque se ahorra por parte de los trabajadores y empresarios, que no tienen a ir a juicio, hay un ahorro en términos de costes económicos, hay un ahorro también en términos de tiempo, y también hay un ahorro en términos de evitarse problemas, y también se ahorra la Administración de Justicia, porque en muchos casos no van a acabar en los juzgados, sino que se van a resolver en esta fase previa, si hay un acuerdo, porque este acuerdo va a ser, además, vinculante para todas las partes. Ahorramos tiempo, dinero y tensiones. Lógicamente, el acuerdo es vinculante para las partes cuando se pueda producir. Hay que decir que somos la primera comunidad autónoma que no tiene competencias de justicia que pone en marcha este sistema. Esto es algo especial, realmente relevante, porque hay otras comunidades autónomas que pueden tener algún sistema parecido al nuestro, pero tienen asumidas las competencias de justicia, con lo cual la misma Administración que deja de prestar los servicios en materia de justicia y tiene el ahorro en la inversión de justicia, pues incurre en el coste en lo que son los servicios de mediación de relaciones laborales. Aquí somos los primeros que damos el paso de poner en marcha este sistema, de incurrir en estos costes, sin que la misma Administración tenga asumida la competencia de justicia y sin que esta Administración, la Junta de Castilla y León, tenga el ahorro correspondiente. Y yo termino citando que esto es un acuerdo del Consejo del Diálogo Social, que es un sistema que está dando frutos como ustedes conocen y que los verdaderos protagonistas son ellos, y por tanto quiero agradecerles a los representantes de los trabajadores, en este caso aquí representados a través de Javier Cepedano, a los representantes de las organizaciones sindicales, en el caso de UGT de Belio Angulo y en el caso de Comisiones Obreras de Vicente Andrés. Gracias.